Bien, continuamos acá en Sado Perfecto Blog 94.1 y estamos ya superado el mediodía también en la previa de un encuentro de un festival de cultura y creatividad digital que se va a desarrollar desde el 7 al 9 de noviembre en el malo que se llama Art Futura y para eso estamos comunicados con la productora y directora del festival Macarena Rudman Macarena, te saludamos acá de FM Blog de Hurlingham buenos días Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el contacto telefónico No, gracias a ustedes A ver, ¿por dónde ande? Tengo algunas datas que me da la producción pero explícanos de qué se trata Art Futura ahí en el Malva Mirá, Art Futura se viene realizando hace 5 años en el Malva es un festival que tiene como dos patas principales una, reúne todo lo mejor del 3D, la animación, el motion graphics, los videojuegos a nivel mundial y a nivel local porque nosotros organizamos también un concurso para elegir el mejor corto de animación de la Argentina y otra, conferencias que tienen que ver con la temática de cada año así que hay charlas y cortos de animación para ver Ajá, ¿está direccionado, digamos, a la muestra? ¿A diseñadores? ¿O hay un universo un poquito más amplio al cual está generada la muestra esta, Macarena? No, el universo en realidad es súper amplio porque nuestro público es la gente, no sé, gente curiosa para que tengan ganas de aprender y de saber más sobre lo que está pasando en diferentes disciplinas diferentes cosas que se relacionan con la tecnología y con la ciencia y con el arte o sea, que cualquiera que esté interesado en aprender cosas nuevas puede venir al futuro y puede venir a escuchar las charlas y a verlos cortos Aparte me parece que es un panorama, tiene una dinámica de creatividad permanente no sé, imagino lo que es animación digital o imagino lo que son el tema de videojuegos digamos, no sé, la actualización de este tipo de disciplinas si se me permite el término es permanente, ¿no? Hay una búsqueda permanente, hay... no paran, tiene una dinámica de que no paran jamás ¿Cómo observás eso? Cada año hay cosas, nosotros nos vemos sobre todo con el material digamos, a nivel local, que nos llega, que cada año es mejor y refleja más como el talento de los diseñadores y de los animadores argentinos como que al principio nos estuve haciendo material tal vez más relacionado supuestamente con la publicidad porque también es como, te lleva mucho tiempo y es muy caro animar entonces, bueno, en realidad los primeros materiales de los primeros años tenían que ver más con publicidad o con cosas así y ahora ya están llegando cada vez más cortos animados que son como historias propias, ¿no? como es un cuentito animado que tiene que ver más como con el arte o con... o como si fuera una mini peli, pero de animación y la verdad que... nada, que están a nivel internacional están buenísimos Hay como una selección de materiales presentados hay... se eligen... Hay un segmento especial que se llama el segmento argento Un concurso, quiero decir, no me salió la palabra Un concurso, que todos mandan material Perdón, Macarena, ¿cómo se llama el segmento? Argento Segmento Argento Excelente Sí, tenemos el material de toda la... nos mandan de Córdoba de Santa Fe, de un montón de provincias también Sí Bueno, igual, obviamente la mayoría del material que nos llega desde acá de Buenos Aires, pero llega material de todo el país El jurado lo elige y se hace una selección de unos 40 minutos depende de la cantidad de material que recibamos cada año y eso se proyecta en Malva al mismo nivel que el material que viene curado de afuera Ajá Que es un segmento que igual tiene un montón de éxito porque todo el mundo va, obviamente, a ver su material proyectado en Malva con sus amigos, con su familia, con... Mirá Mucha hinchada Mirá, estamos hablando con Macarena Rudman que es la productora y directora del festival que es Art Futura y que tiene una página, estoy viendo www.artfutura.com.ar y la consulta Macarena es ¿Hay entidades paralelas que hagan eventos similares? No sé, aquí en Latinoamérica tenés tu relato porque veo que hay como un origen en España en la década del 90 El evento se hace, sí, en España hace un montón de años Sí En Buenos Aires fue la primera ciudad fuera de Europa donde lo hicimos Ahora se está haciendo también en... Bueno, nosotras de hecho lo producimos en Santiago de Chile también se hace en Montevideo Igual acá en Buenos Aires hay otros festivales Ah De animación, de hecho hay, por ejemplo, esta Adva que es la Asociación de Videojuegos de Argentina A la gente que le interese los videojuegos se dedican puntualmente a eso y hacen un encuentro sobre videojuegos que está muy bueno también Mira Bueno, Art Futura, digamos, es para mí, bueno, obviamente que soy la directora y que me encanta y que tengo mucho cariño es como el festival de referencia en lo que es animación y 3D y tiene también como toda esta parte que te digo de conferencias y de pensamiento que está súper bueno para funcionar como disparador de otras cosas Además de ir a ver la animación Es gratis, que está buenísimo Ah, mirá Lo quiero decir Es jueves, viernes y sábado que viene en Malva gratis a partir de las 18 Pueden pasar y retirar sus entradas en boletería desde hoy que ya están disponibles Perfecto Y todo el resto de la info está en la web que vos dijiste www.artfutura.com.ar La verdad que te deseamos éxito en esta nueva entrega de Art Futura que se sigue repitiendo y no sé por qué me imagino a un encargado de marketing de una empresa alguien que tenga que ver con la difusión de un producto y demás necesariamente pasando por la muestra porque me parece que en cuanto a las distintas disciplinas que uno ve tiene que ser una referencia, tiene que ser un parámetro, tiene que ser un disparador de una campaña publicitaria no sé, si me ocurren varias cosas, está interesante para visitarla Bueno, dale, gracias Gracias por difundirlo y los esperamos si quieren pasar Les mando un beso Te mandamos un beso a nosotros también y gracias por tu tiempo y la entrevista Bueno, al contrario, un beso, chau Hasta luego Macarena Ruthman, productora y directora de este festival Art Futura que se va a desarrollar 7 al 9 de noviembre en el Malva en el Museo de Alte Latinoamericano de Buenos Aires Interesante muestra Encima, muestra gratuita, que no es poco, es como para que usted también lo agende Exactamente Una recorrida Para ir, disfrutarlo Mirarlo, ver las tendencias, en fin Y si tuviéramos una copa de Malva, mejor todo